¡Nico Pelito! ¡Come on! ¡Pensadito! ¡Nico Pelito! ¡Oh! ¡Como Pelito! ¡Oh! ¿eni creestono? ¡Oh! ¡Nico Pelito! ¡Eť me llame a vez! ¡S ranj気 desde el pecado! ¡No tengo BCA! ¡Oh! ¡No tengo BRITO! ¡ ¡Voc sixth grade, trabajé en mi bebé! ¡Ex mitad! ¡Mucha la velocidad pastors! ¡De traía bike conmigo! ¡os tenemos bar觉! ¡Pensadito al andar conmigo! ¡Oh! ¡No right! ¡Ah!ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!